En este recorrido que hacemos por Guadalajara de Buga, hemos llegado a la carrera segunda entre calles 12, 13 y 13A y hay un recorrido aquí especial porque en esta cuadra hay varios muñecos y uno de ellos es Hero Grime, quien hace parte de un videojuego y con su creador vamos a hablar precisamente de qué se trata y de qué es este muñeco que tenemos hoy aquí ¿André Felipe es que no? Sí señor André Felipe, ¿a quién estamos viendo? El videojuego se llama Micra y pues como pueden ver el personaje se llama Herobrine pues ahí estoy recreando la escena del videojuego donde él mata al personaje principal del juego que se llama Steve, la cabeza que están viendo ahí es la cabeza del personaje principal del juego y pues prácticamente este es el villano del juego ¿Quién? ¿Gray? ¿Hero Grime? Sí, Herobrine, eso ¿Y quién es el bueno? El bueno pues es Steve ¿Ah, ya no? Ya no porque lo mataron ¿Y aquí también le acomodaron un H en la cabeza? También, no, eso es un pico ¿Ah, es un pico? Ah, bueno, pues un pico, igual lo picaron Sí, ajá, sí señor ¿Y por qué lo hiciste André Felipe? No, pues eso cuida de aquí a mi familia ya que pues yo juego con mis primos mucho este videojuego y pues ahí en la casa tuvimos la idea de hacer este muñeco Bueno, invitemos a la gente pues para que vengan a visitarlo y a traerle el cariñito Sí, que pasen por acá por la carrera segunda para que vengan a ver el videojuego de Maicra Bueno, aquí está Herobrine del videojuego ¿Qué es? ¿No me lo pueden decir todavía? Maicra Maicra, ahora sí, con André Felipe pueden venir a visitar el personaje de Herobrine que está aquí ubicado en toda la esquina, quien viene de norte a sur, mano derecha aquí en la esquina, ahí está Bueno, André Felipe, pues felicitaciones y que siga disfrutando Muchas gracias Bueno, vamos a ver si nos podemos pasar, David, para el frente donde está la Pantera Rosa y en otro trabajo que hacen los bugueños y que están aquí precisamente exhibidos en la carrera segunda en el número 1222 La Pantera Rosa Mini y la Pantera Rosa Grande ¿Sí pilla, no, don David? Y su color tradicional, el color rosa, pues porque es la Pantera Rosa, ¿no? Por acá tenemos a uno de los artistas que tiene a la Pantera Rosa también en la carrera 12 con calle, perdón, carrera segunda con calle dos esquinas ¿Cuál es tu nombre? John Jairo Guerrero John Jairo Guerrero, ¿por qué hicieron la Pantera Rosa? Pues para darle tributo a nuestra generación y que la generación conozca este personaje que ya es bastante viejo, pero lo traemos dándole tributo a las generaciones que vivieron este personaje Exactamente, a uno que le encantaba este personaje era mi señor padre que en paz descanse ya hace 19 años era feliz, mi viejo, observando los episodios de la Pantera Rosa y los personajes que traía también consigo No, y todavía los veo y eso me van a reír, hermano Eso nunca se olvida y nunca pasará de moda Ella nunca pasará de moda, para nada Exactamente, John Jairo, ¿qué elementos empleó usted para la Pantera Rosa? Es puro cartón y papel periódico y viene con colbón y con estuco Ahí es donde la ve Bueno, y de la réplica chiquitica, ¿hiciste la grande o qué? ¿Cómo fue? Más bien de un buzo que me compré Sí Un buzo que compré, muy hermoso y una vez dije, no, pues hagamos la Pantera Rosa y esa la tenía por archivada Y salió Y salió, vea Ahí está, sí señor Ajá Bueno, invitemos a la gente, John Jairo, a que venga aquí a este sitio Claro, invitamos a la ciudadanía buqueña para que vengan aquí a la cuadra de los muñecos, ¿no? Tenemos buena disposición y tenemos buenos elementos para que vengan y disfruten el año viejo y para que nos compartan con sus moneditas, ¿no? Aquí lo esperamos No, también billetes Ah, no, y lo que caiga Cheque, neque y lo que sea Lo que llegue Cuenta de ahorro, de crédito, lo que sea Tocas un feliz año para todos Bueno, esta es la información que generamos en la ciudad de Buga con los muñecos de año viejos Que están ubicados en esta oportunidad en el barrio La Revolución Carrera II, calle 2 Esquina Esto no tiene pierde De los dos muñecos que acabamos de observar en esta transmisión que entregamos con ustedes con Producciones y Televisión Que están ubicados en la ciudad de Buga con los muñecos St성يا